El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua y en algunos lugares del planeta ha condicionado profundamente la vida de sus habitantes. Aquí todo funciona a nivel del agua, a nivel del embalse. Se sobreestimó cuánta agua había disponible para trasvasar. Forma parte de la conversación de una barra de bar junto con el fútbol, la política y el agua que también es política. En el pasado ya ha habido guerras que han tenido el agua como el causante de las mismas. En esto del agua se hace mucha ideología y mucho nacionalismo también, mucho populismo. Más allá de ser un tema controvertido, este elemento está en el corazón de los castellanomanchegos y les vincula con los recuerdos compartidos de una época lejana. Yo sentí culpa porque yo podía haber sido uno de esos niños que se bañaba aquí en el río Tajo. Me gustaría que mis hijos y toda la gente que está aquí, que está luchando, que está sufriendo, tuviera una continuidad más despejada. Los problemas de escasez de agua les han obligado a buscar formas de aprovecharla al máximo, pero muchos agricultores también son conscientes de que hay que repensar el modelo agrícola y evitar la sobreexplotación. Son los verdugos, por un lado, pero al mismo tiempo son las víctimas porque cuando no hay agua son los que sufren. En Murcia los agricultores cuando necesitan agua miran al Tajo, en Castilla-La Mancha cuando se necesita agua miramos al cielo. Me picó la curiosidad de lo que llaman agricultura regenerativa. Yo creo que la sostenibilidad debe ser una manera de vivir, una manera de entender la vida. En una partida tú no te vas a jugar toda una, ¿verdad? ¿Por qué nos estamos jugando toda una en los ecosistemas? Y bueno, pues a mi tierra pediría también que llueva. Acompáñadme en este viaje por el río Tajo a través de la mirada de quienes llevan toda una vida luchando por proteger el bien más escaso y preciado de nuestro siglo.